Tierra de hidalgos, aquí todos son hidalgos, aparceros y hacendados, pastores y trafinantes, molineros y leñadores, todos son hidalgos, todos son señores. Aquel mendigo que reposa a la sombra de los álamos y remienda sus amarras es un hidalgo. Las castas se confunden, se mezclan. Lo mismo da el escudo de la portalada que la puerta de la astroneja del estragal pobre. La espesura y la ausencia se aparean detrás de los huecos de las cosas y los hombres. Todo ha quedado atrás porque hoy es ayer en la taberra. Las casas, las puertas, los portales permanecen quietos y solitarias, las callejas y las plazas. Y silenciosos los pájaros y los árboles. Detrás de los últimos cercados, más allá de los huertos, por el camino que atraviesa el cauce. Nadie, nadie asoma la noche. La trajeron de Cádiz, como raptada, mujer del tarbernero que no pasó el invierno, dejando la viuda y prisionera de alegres cascabeles. Frente al ventanal, con rejas, donde Chuchín amarra su vieja vaca descangallada. Habla un andaluz de aquellos tiempos, como cuando llegara al baile. Hace 50 años, con su cara de agua, pensando en castañuelas para jacas y bailes imposibles. Parafraseando a Cádiz, que tanto citara más de los brundrienses, pudiera decirse, tal vez, que ese infinito que el hombre busca y no lo alcanza en la progresión, lo encuentra en el recuerdo. Regresando críticamente hacia el ayer que somos.